Muy buenas, bienvenidos, hoy os traigo la comparativa entre el Sony SRS XB12 y el Sony SRS XB13. Empezamos la comparativa haciendo un breve repaso por las cajas. Por un lado, en el XB12, manuales, garantía y demás. El altavoz, el Sony XB12. Y por último, el cable de carga, en este caso USB a micro USB. Y por otro lado, en el XB13 tenemos los manuales, garantía y demás. El altavoz. Y el cable, en este caso USB a USB-C. La única diferencia que tenemos aquí es el cable, que en uno tenemos micro USB y en el otro USB-C. Un cambio esperado que nos sorprende. Ahora nos centramos en los altavoces en su diseño y tenemos, por un lado, el XB12 con un diámetro de 7,4 y una altura de 9,2 centímetros. Y un peso de 243 gramos. Su construcción es en plástico revestido en goma y en la parte superior rejillas metálicas. Por otro lado, tenemos el XB13 con unas dimensiones ligeramente superiores al XB12. Un diámetro de 7,6 por una altura de 9,5 centímetros. Y el peso también ligeramente superior, 253 gramos. La construcción, también plástico, de calidad, pero en este caso no tenemos un acabado en goma, sino algo más plasticoso. Y en la parte superior, rejillas metálicas. El peso no se nota prácticamente nada, las diferencias son 10 gramos, pero en tamaño sí que se nota el XB13 algo más grande. Y en lo que respeta al diseño, a mí personalmente me gusta más el del XB12. Es algo más redondo y ese acabado en goma me gusta más. También deciros que el material del XB12 es algo más sucio, ya que las pelusas y los pelos si tienes un gato o un perro se pegan con más facilidad que en el XB13. Pero lo dicho, esto es muy subjetivo. Ambos están bien construidos, son de calidad y además son muy portables. Si hacemos un repaso por ambos altavoces, vemos que son muy similares. Tenemos en ambos el nombre de la marca, Sony, la botonera que está prácticamente en el mismo sitio, con los botones de encendido, apagado, bluetooth, bajar volumen, subir volumen, play y pausa, coger llamadas... Simplemente una pequeña diferencia y es que en el XB12 tenemos un botón, el botón de ADD, para conectar dos altavoces iguales. En el XB13 tenemos esa función, pero no tenemos un botón específico para ello. En ambos casos, a la derecha de la botonera tenemos la tapa con las conexiones, en el XB12 tenemos la entrada auxiliar para conectar de forma alámbrica y la entrada micro USB para cargar este altavoz. Y en el XB13 tenemos solo una conexión, es la USB-C que permite cargar este dispositivo. No tenemos auxiliar en la versión más moderna. En ambos tenemos la salida de audio en la parte superior, las rejillas metálicas, y en la parte inferior también tenemos pequeños huecos y en la base, piezas de deslizantes. En ambos tenemos una correa de tela de buena calidad que nos permite agarrar cómodamente el dispositivo. Son muy similares y lo único que cambia aquí es el broche. Ahora hablemos de la conectividad. En el XB12 tenemos Bluetooth 4.2 que funciona bien, con un alcance de 10 metros. Es compatible con los codecs SBC y AAC, no tenemos NFC, cosa que sí teníamos en el XB10, y contamos con conectividad alámbrica con JAT de 3.5. Y en el XB13 tenemos el mismo Bluetooth 4.2, un alcance visual de 10 metros y un funcionamiento correcto. También compatible con los codecs SBC y AAC, no tenemos NFC y aquí no tenemos auxiliar, por lo cual no podemos conectar este altavoz de forma alámbrica. Aquí Sony ha sacado la tijera y nos ha quitado una conexión. Indicar que el XB13 es compatible con la tecnología FastPair, la cual es compatible con dispositivos Android y hace que se emparejen mucho más rápido. En cuanto a batería, tenemos prácticamente la misma en ambos altavoces, no conocemos la capacidad, pero vamos a tardar más o menos 4 horas y media, 5 horas en cargarla. La duración teórica a unas 16 horas más o menos, al 70-80% de volumen se queda en unas 6-7 horas y a tope de volumen nos durará más o menos 5 horas. Todo ello muy lejos de las 16 horas que la marca indica. Si quieres acercarte a las 16 horas que la marca indica, tienes que escuchar la música muy muy bajita. Ambos altavoces cuentan con la tecnología extra bass, aunque se nota más en el XB13 que en el XB12, ya que el XB12 está algo falto de graves. Ambos tienen manos libres, por lo cual podemos responder a llamadas sin problemas, la experiencia no es la mejor, pero está bien para una llamada de vez en cuando. Y también son compatibles con los diferentes asistentes de voz. Ambos altavoces cuentan con certificación IP67, resistencia al agua y también al polvo. Ninguno de estos altavoces son compatibles con la tecnología Particonex de Sony, por lo cual no se pueden conectar con otros altavoces de la marca. No son compatibles con el XB22, 23, 32, 33, etc. Solo se puede conectar de forma estéreo y tiene que ser dos XB12 o dos XB13. XB12 y XB13 no son compatibles entre sí. Y en lo que respecta al sonido, desconocemos la potencia de ambos altavoces. sí que sabemos que tenemos un altavoz del mismo tamaño, 4,6 centímetros, pero como es habitual en Sony no conocemos la potencia, ambos suenan muy bien, alto, claro, equilibrado, eso sí, el XB12 se le quedó a Sony un poquito falto de graves. El XB10 tenía muy buenos graves, el XB12 lo perdió y el XB13 lo vuelve a recuperar, por lo que en este aspecto el XB13 es un poquito superior, pero por lo demás el sonido en general es muy bueno en ambos altavoces y la potencia es prácticamente igual. Ahora vamos con la prueba de sonido y luego veremos las conclusiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos a la parte final de la comparativa entre este Sony SRS, XB12 y XB13, ambos tienen un buen sonido, un sonido equilibrado, aunque el XB12 es más cortito en cuanto a graves, eso hace que el XB13 salga ganando ya que tiene unos graves más acentuados y si la música que escuchas o el contenido que vienes a escuchar habitualmente tira más de graves, entonces esta opción es más recomendable. El diseño, tamaño, materiales de costuración, ambos son muy buenos, a mí personalmente me gusta algo más el del XB12, es un poquito más pequeño y también me gusta más el de vestimiento de goma antes que el plasticoso del XB13. Tenemos la misma versión de Bluetooth, la misma batería, potencia más o menos igual, manos libres en ambos dispositivos y los mismos códec, por lo que no ha cambiado prácticamente nada, simplemente un pequeño aumento en sonido, un pequeño aumento también en esos graves y también el diseño que ha cambiado un poquito pero sigue la misma línea. Sinceramente no ha habido muchos cambios, la evolución ha sido muy justita. Si tienes el XB10 o el XB12 no te recomiendo que lo cambies al XB13 porque no creo que merezca la pena. Si no tienes ninguno y estás pensando en comprarte uno de estos, pues si encuentras en buena oferta el XB13, pues entonces sí que te lo recomiendo. Pero si tienes el XB10, el XB12 no te recomiendo que lo cambies porque no creo, no considero que merezca la pena. Y es curioso porque ha cambiado tan poco del XB10 al XB12 y del XB12 al XB13 que sigo pensando que el XB10 es una mejor compra que el XB12 y el XB13, aunque ya tenga varios años en el mercado. Este XB10 tiene jack, tiene NFC, tiene un sonido muy equilibrado, unos buenos graves, un buen diseño, prácticamente igual que los modelos posteriores. Por lo que me atrevería a decir que en caso de los tres modelos sigo recomendando el XB10 y sobre todo si lo encuentras a un precio muy bajo, no sé por qué precio se moverá en estos momentos ya que no sé si sigue a la venta, pero si lo encuentras por 30, 40 euros y el resto por 50 y tanto, 60 euros, sigo recomendando antes el XB10, ya que le considero la versión más completa y con la mejor relación calidad-precio. Y este aquí la comparativa entre el Sony XB12, XB13 y alguna que otra alusión al XB10. En mi opinión el XB13 no es una buena evolución, es prácticamente lo mismo que ya teníamos anteriormente, y en modo de resumen esta es mi recomendación. Si no tienes ninguno de los tres modelos, puedes comprarte el XB13, es una buena opción, pero si encuentras el XB10 a una oferta muy buena, estilo liquidación o algo por el estilo, lo recomiendo por encima del XB12 y el XB13. Y si tienes el XB10 o el XB12, no lo cambies porque no merece la pena por este nuevo modelo. Y hasta aquí la comparativa entre el Sony XB12 y el XB13, una comparativa que como veis sale ganando los modelos anteriores. Este XB13, para mí, como ya dije en la review, no tiene mucho sentido. Sony podría haberse saltado este modelo. Dudas en los comentarios y tenéis enlace de compra en la descripción y también enlace a mis redes sociales. Espero que este vídeo os haya gustado y si es así, ya sabéis, like, suscripción, compartir y todo eso. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!